En el barrio La Nevada de Bayupar, personal adscrito a la Unidad Básica de Investigación Criminal lograron la captura de John Carlos Córdoba Polo, 34 años de edad, por presentar en su contra una orden de captura vigente emitida por el juzgado tercero penal del circuito con función de control de garantías de Bayupar por el delito de acto sexual con menor de 14 años. Al capturado se le hacen saber sus derechos como persona capturada y posteriormente fue trasladado hasta las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata para ser dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El procedimiento se llevó a cabo en el marco del Plan Choque Seguridad 360, siguiendo las políticas de optimización e innovación del Servicio de Investigación Criminal y aplicando los lineamientos de la metodología del Direccionamiento Integral Operacional para la Reducción del Delito y el cumplimiento, manifestó el coronel Eduardo Chamorro Pinzón, comandante del Departamento del César.